El siguiente video que les quiero presentar es de una entrevista que me da a conocer, bueno aquí este usuario, Fabiola Gutiérrez, compañera de redes sociales podemos decir, comparte como un niño entrevista al hijo del presidente Jesús Ernesto, ya se le ve pues una condición física mucho más estable, la verdad se le ve muy muy contento, muy respetuoso, muy cercano al pueblo, pero a la hora de que le preguntan si quiere ser presidente como su padre, él señala que no tiene esa visión, ese interés y bueno suele suceder en muchos casos, sin embargo también hay que decirlo, está muy joven, se respeta su decisión y los gustos van cambiando, también hay que decirlo, es un adolescente, está pasando el tiempo de la adolescencia, más adelante esperemos también se integre en la vida política, ¿por qué? ¿por qué no? O sea, si lo hicieron sus otros hermanos, ¿por qué no? O sea, la verdad es que no quiere inmiscuirse en la política, la verdad es que también él ha sufrido un acoso desmedido por parte de los medios de comunicación convencionales, quieras o no, psicológicamente, sin ser experto en la materia, me puedo dar cuenta que estos comentarios pues hacen eco en un joven tan inocente que la derecha conservadora y pervertida atacó de manera feroz y de manera insensata a un menor de edad. Pudieron haber atacado al presidente y meterse con él, no hay pedo, pero con los niños no, en reiteradas ocasiones la doctora Beatriz Gutiérrez Müller dice con los niños no, y vemos como, pues sí, de una u otra manera lamentablemente hace estragos este tipo de comentarios perversos, de gente, de gente pendeja que no ha logrado nada en su vida, hay que decirlo, ¿no? Todo nuestro apoyo, nuestra solidaridad con Jesús Ernesto, no dejes que esos comentarios de gente estúpida te hagan ser una persona que no eres amigo, todo mi apoyo no lo conozco y a pesar de eso sé que es un buen muchacho, se le puede ver aquí ya en una condición física estable, ha incursionado seguramente en el deporte, pues se ve que está haciendo ejercicio y es bueno, no por el hecho de los derechangos, sino porque hay que decirlo, la comida chatarra daña tu cuerpo, daña tu salud al grado de que puedes contraer enfermedades como es el cáncer, lamentablemente que se lleva a millones de personas, es el asesino número uno en este país, no es ni la delincuencia organizada, fíjense bien, la diabetes se lleva a más personas que las muertes de la delincuencia y eso no habla la derecha conservadora, por supuesto tiene impacto con empresas como Coca-Cola, ¿verdad? Hay que decirlo, entonces el hecho de que aparezca Jesús Ernesto y que dé declaraciones a un joven que tiene interés en la vida política como este niño que le pregunta, ¿me parece correcto cómo aborda este tema? Escuchemos la entrevista, amigos, amigas, es una entrevista que va a quedar... ¿Cómo te llamas? Jesús Ok, ¿eres el hijo del presidente? Sí Ok, ¿a ti te gustaría ser presidente? No, la verdad es que no me llama mucho la atención, pero podría ser algo muy interesante ¿Y qué le recomendarías a las niñas que quieran ser como presidentes? Pues que le echen muchas ganas, que luchen por sus sueños, que tengan muy en mente lo que quieran conseguir y pues nada, eso Ok, muchas gracias Claro, gracias Bueno, atento con el pueblo, Jesús Ernesto, un joven muy educado, un joven prominente, con un futuro por delante A la mayoría de los vejestorios que lo criticaron, que ya tenían pelos en los huevos, hay que decirlo Sí, 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 sin piedad, ¿eh? Sin piedad porque se metieron con un niño Y se metieron a tal grado que pues no muestra interés alguno por el momento en la política Y dice el presidente, mis hijos y yo debatimos, él le va a la América, yo no estoy de acuerdo, yo le voy al Pumas Bueno, ese es el nivel de concientización que hay en la Casa Obrador Ahora, dice por aquí nuestro amigo Abseriano, y tiene muchísima razón, leo los comentarios No trae guaruras, no, lejos de ser un joven pedante como lo solían ser los mis reyes, los hijos de los expresidentes Que nadie tocaba ni con el pétalo de una rosa, ningún medio se metía, ningún medio intervenía Imagínate la tremenda madriza que se hubiera llevado el periodista que hubiera tenido la osadía de meterse con un hijo presidencial Eso no sucedía en anteriores gobiernos y hoy, pues bueno, denostaron, humillaron, se bajaron No solo al hijo del presidente, al mismo presidente y a toda su familia Sin embargo, la diferencia es que ellos sí se podían defender porque son mayores de edad Tienen un camino recorrido El hijo menor Jesús Ernesto, pues no, lamentablemente Fueron acosadores a mano poder, el presidente fácil les pudo mandar a la Guardia Nacional a callarlos Si hubiera sido el autoritario que tanto señalaban Lo cierto es que aquí vemos un joven que tiene una estabilidad mental con todo y eso Que tiene un rumbo definido al parecer Y que no se deja influenciar por esta derecha conservadora Y que atiende al pueblo Y que no se siente la última coca en el desierto Hay que decirlo, amigos, amigas Con todas sus letras Esos tiempos en los que los hijos de los expresidentes se sentían la última coca en el desierto Ya pasaron Este video es todo corazón Un joven prominente Le deseamos mucho éxito Y el niño que se llevó la tremenda exclusiva Entrevisté al hijo del presidente Qué bueno, qué bueno Esta es la 4T donde hay una revolución de las conciencias Donde pues tiene la misma educación que se lleva desde casa Y a pesar de que decían que era esto y el otro Que consumía bebidas alcohólicas y que marihuana No, pues ni que fuera Vicente Fox, cabrón Pero bueno Entonces, esto es lo que está pasando Amigos, amigas Por favor, compartan el video Denle manita arriba Si son nuevos, suscríbanse a este canal Mi nombre es Ciber Alejandro Nos vemos hasta la próxima Es increíble Hasta donde llegan los calumniadores Ya no lo quieren en España Ya no lo quieren en Madrid Por cierto Allá está esperando En una tina Con espumas burbujeantes A Ciro Gómez Leiva Que dice Me voy a retirar en Madrid Qué chingón Digo Yo le pregunto a usted que me está viendo Que seguramente hay muchos amigos y amigas Adultos mayores de la tercera edad Merecen todos mis respetos Yo quisiera preguntarle a todos y cada uno de ustedes ¿Cuántos de ustedes se van a jubilar Y van a tener el privilegio de irse al viejo continente? Dígame ¿Pueden darse ese lujo? Digo Porque se va millonario Ciro Gómez Leiva O sea Es como que si yo Ah pues yo me quiero ir A tal colonia ¿No? Que está a 20 minutos de mi casa Quiero ir a A tal colonia Quiero ir al Al Dominos Es como irse al Dominos Como irse al Tianguis Como irse A un restaurante Así Como irse a los taquitos de la esquina Así mismo Este señor Llamado Ciro Gómez Leiva Pretende irse Allá A Madrid Dice como si nada Porque le gusta el lugar Que chingón ¿No? Con dinero Malversado Del pueblo De México Son unos ladrones Están estigmatizados Están estigmatizados Que bonitas Ironías De la vida Saben por qué Me gusta El karma Porque siempre llega Y llega puntual Llega Puntualito A ver Apostaba Ciro Gómez Leiva Y decía Fíjense bien Hasta hace unos meses No La vida es bien Canija ¿No? Este La vida es bien Canija Mejor quédate Si no Es necesario Que hables Hay que La prudencia Siempre Va a ser Este Lo mejor A ver Decía Que el presidente López Obrador Al terminar Su sexenio No iba a poder Pararse En este país Que Lo iban A acechar Los millones De mexicanos Que estaban Inconformes Con su gobierno Lo iban a correr De México Amentadas de madre Al presidente Y que se iba A ir A Cuba Iba a terminar Auto exiliándose En Cuba Pero la vida Es tan cabrona Que miren Cómo Termina Este Pseudocomunicador Porque No Para mí me dicen Es que le debes Respeto a estos medios De comunicación Ninguno No, 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 no Son chayoteros Se pasaron De rosca Con un presidente Humanista Con un presidente Que solo quería El bien del pueblo Y que hizo Lo humanamente posible Por sacar adelante Este país Que ustedes mismos Llevan La sangre Derramada De tantos Delincuentes En sus manos Nada más Para que quede De manifiesto Todo lo que han hecho En contra De este pueblo Bueno y sabio Terminó yéndose ¿Verdad? Terminó yéndose A Madrid Y el presidente Aquí se queda Y le pide A Claudia Que no lo vaya A buscar Bueno Al buen entendedor Pocas palabras Este es Vean ustedes Como Estos sinvergüenzas De CNN Quisieron hacer Una noticia falsa En frente Del pueblo De México Porque para ellos De verdad Piensan que el pueblo Es tonto Lo piensan tanto Insultan la inteligencia Del pueblo Que van y se paran En frente del pueblo Y piensan que no va a haber Reacciones encontradas Vean ustedes Este video Que de verdad Me da mucho orgullo Como los mexicanos Se están levantando Y se los dice el presidente Y no entienden El pueblo se cansa De tanta pinche tranza Dice el presidente Escuchen Porque el país No está en llamas Ustedes se han de No te enojes No puedo No, no, no Tiene ahí Música Derechos de autor De autor Pero bueno Vamos a poner Este El video Ahí Donde la señora Le dice Básicamente Este medio De comunicación Y ellos Que son unos mentirosos Como pudieron escuchar Que son unos mentirosos Y que en realidad Se la pasan Engañando al pueblo De México Ya Es un honor Estar con Obrador Gritaron Es un honor Estar con Obrador Puta No sabía Donde meterse La periodista Imparcial Por cierto Hay que decirlo Hubieron Ahí está El famoso Amlito No Los medios De comunicación Son De verdad Infames A ver Hace Ya el año pasado Tuve una experiencia Igual Con el financiero Que me entrevistó Preguntándome Que qué opinaba Sobre la división De este país Di mi respuesta Y qué creen No Subieron A la televisión Mi comentario En el financiero Porque simplemente No les fue De su agrado Así de ese vuelo Entonces ahí yo me doy cuenta De cómo pervierten La información Y hay que decirlo No esperaba que lo subieran Por eso yo subí el video En mi canal Y ahí está ¿No? Cuando me entrevistó El financiero Y la respuesta Que fue censurada Yo les dije Básicamente A ver No Estamos en un país Dividido Si la mayoría Del pueblo Está viviendo En pobreza Y 36 millones Del padrón electoral Mucho ojo Votan a favor De la transformación ¿Dónde está La polarización? ¿Dónde está La división? No La división La causaron ustedes Y la causan también En redes sociales Hay que decirlo Específicamente En Twitter Donde imperan Los bots De la Derecha Conservadora Entonces No se hagan Los que la virgen Les habla Este Está más que claro A ver Está más que claro Lo que son ustedes El presidente De la república Lo dijo En la conferencia Matutina Con respecto al tema De García Luna Dice Antes no pedían permiso Para nada Revela Todo el escenario Con